7. El magnae dorado de BTS, Jungkook, continúa ascendiendo a alturas sin precedentes con su música. Su muy esperada canción debut en solitario, Seven, no solo cumplió sino que superó todas las expectativas, brindando una emocionante colaboración sorpresa con el rapero estadounidense Lato. 7. En cuestión de horas, el mundo quedó cautivado por la pista más nueva de Jungkook cuando Seven se elevó a la cima de múltiples listas de música en todo el mundo, estableciendo nuevos récords. 7. En apoyo de la canción en solitario de Jungkook Seven, Lato también recurrió a sus redes sociales y compartió algunas de las instantáneas detrás de escena. 7. Lato publicó una serie de fotos en su Instagram con el título Tecla 7 Tecla 7 Tecla 7, lo que llenó de emoción a los fanáticos. En la primera foto, se ve a los dos artistas exudando su carisma y desatando sus vibraciones hip sin igual. 7. En la primera foto, se ve a los dos artistas vecinos cercanos en solitario de música.